Música No es posible. Y no tengo ganas de estar la cultura. ¿Me abanico? ¿Dónde están los me abanicos? Aquí, me abanico. ¿Cómo están los lentos? Voy a morir. Por eso están de gorda de tan guiado. Así se arranca. Toco y caliento al aire. ¿Y tú? ¿Dejo poco? Bueno. Vamos a tentarnos a coser que te tienes a cuenta. Es verdad. ¡Ea! ¡A de cocer! Porque ahora te coge de cocer esta marca. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ea! ¿Qué no paso? ¿Qué no paso? Que no tengo ganas de estar en la cultura. Y por las uñas me están en la electricidad. ¿Quién te crees pronto? Dos años. Dos años. Te dicen pronto. Enero. El carnaval. La cuaresma. La cena más santa. La primavera. El verano. Los años en el río. La bendita. Y se acaba usted con la zambomba de no se pena. ¿Y en qué susto trae de nuevo? Con enero y termine con el niño Dios. Dos años. Dos años viniendo a mi casa a este grupo de hombres. Gustándome yo. Porque tiene de gusto. Gustándome. Esto es lo malo. Que también me gusta. Dos años. Que sangre más corta. La va a su divina malestar. Dos años. Dos años. No hay uno. En arreglar como es. Dos años sin decirte. Si hiciera. Candelilla. Arrime tú también. Que voy a fumar en un cigarro. Ay que está André más corta la va a su divina maleta. A ver. Yo. Que soy una tira de triqui-traque. Enadorado de hombres. Que hasta pataná un fósforo. Esa tiempo. Y todo hay que arreglar. Ahora. Que se acabaron con los temas. De hoy no pasa. Que aclaremos la situación. O me dice que su intención. O le digo que no vuelva. Pero si yo. No puedo tomar lo que yo quiero. Es verdad. Dios mío. Ahora. Yo no sé. Yo no sé. Vamos. Yo no aguanto. A este. A que sinche de hoy. De hoy no pasa. Y no pasa. De hoy no pasa. De hoy no pasa. De hoy no pasa. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. ¡Adelante! Pero, por favor, ¿usted? Es que me estaba escondiendo... Buenos días. Me estaba escondiendo los cordones de los zapatos. ¿O no a usted no le gusta que se me vean? ¿No le gustan que se me vean? ¿No le gustan que se me vean toda la mañera de escondérselo por donde los zapatos? Tené tiempo, si he tenido tiempo, sino que no me ha quedado hasta el momento en que pregunté si se podía pasar. Las cosas de la memoria, que vaya usted a entenderla. Ya. Bueno, va a sustituirte a quien ha avanzado del ejercicio. Ahora me sentaré al día con el sombrero en esa cincha. No. 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 Número. ¡Qué es la costumbre del tafe! ¿Y su papá está bueno? Está bueno, gracias. ¿Y su mamá está buena? Ah, está buena toda la familia. ¿Cómo le pedimos el boleto de coloro? Sí, hermanito. Buena también. ¿O no te he dicho ser para la familia? Tito Juan. Tito Juan, ¿qué es más de mi lado? Está bueno. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Aquí! Gracias. 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 Hace que usted salero, eh. Lo que me gusta es hablar con usted, tu mi hija. También me encuentro notándolo hace dos años. Y es curioso esto, eh. Porque al principio nos hacían la tertulia el papá de usted. La mamá de usted. El tito Juan de usted. Y la hermanita de usted. Primero el papá, es decir, la carpintería. Luego la mamá, que si los quehaceres de la caja. Luego el tito Juan. Que ese no se encuentra visto nada más que orando a tu usted. Y luego la hermanita de usted. Que si las amigas. Que si qué sé yo qué. En fin. Que nos han dejado solitos a usted y a mí. O tenga usted cuidado, se va a caer a solo del pozo. Que me gusta salir. Que me quiera. A la gana, a la gana. Que siempre con la pasita. Que me quiera, que me quiera. Que me quiera, que me quiera. A la gana. Que me quiera. Las 9 y cuarto. De mi casa, al café. Que está ahí en día. A la vera. Diez minutos Son las nueve y veinticinco ¡Ahí a la regla de los cucinios! ¡Dicudico bien! Que si se sustatan la viña o no se sustatan la viña Son las once menos cinco Pero la viña no tiene usted reloj No es que tengo reloj Sino que me gusta a mí calcular la hora en el aire Pero lo de mi alma es que no se va a calcular fuera de la iglesia Mejor si suena Porque así pongo bien el mío No, venga usted ¿Por el de la iglesia o por el de la estación? ¿Por el de Moria o por el de los cucinios? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Las once menos cuatro! Ya salimos de dudas ¡Es tú con el hombre! ¿Pero qué diva de genio es usted, Candelita? No, lo que no se puede aguantar Es que tenía usted reloj Tanto tiempo calculando la hora en el aire ¿Pero a que no sabe por qué lo hace? ¿Por qué? Pues tú tienes un porqué Como todas las noches me ha puesto a oscura Como si algún día se me olvidan los ojos por oscuros No, lo que no se me olvidan Que eso va con mi natura ¿Pero qué es? No tiene reloj ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Mi padre siempre me lo decía, ¿eh? El que anda a prisas El que trompezas El que anda a prisas El que tropiezas El que te rompezas ¿Qué es mi doctor? Mi padre era un hombre de mucha ciencia, ¿eh? No abría la boca si no era para soltar una máxima. Solo una pena, se llevó el hombre al otro mundo. No haberme podido dar una carrera. ¡Aplausos! Es una carrera no se va a dar, ¡tú van a ir y no a su pata! En el sentido del estudio, Candelita, en el sentido del estudio, que yo empecé a estudiar, con un telégrafo, ¿Qué es mi patelégrafo? ¿Qué es mi patelégrafo? Oye, ¿y si usted viene el teario? Porque antes que los pateles, ustedes se estaban a sacar para que la llevaran a su pata. Pero... ¡Qué diva legión, ustedes, ayúdame! ¡Así a ver, señora! ¡Qué diva legión! ¡No quería nada cambiar tu tipo con el... ¡Que... ¡Qué gracia tienen dos personas! ¡Que diva! ¡Que gracia tienen dos personas! ¡Cuanto... ¡Se llevó un retinito así, como nosotros! ¡Otro! Decirte nada. Pero es como si se dijera todo. Esto, esto pasa mucho, ¿eh? Mucho, pasa mucho. Me dejan ustedes que me fumo un pitillo. Por mi fumo si te fumo un coete. ¿Qué? ¿Qué dile molestado, no? ¿Fumo? A mi pobre tal vez. Ya sé que usted queda sin recuello. Bueno, pero que ni yo la pica usted de pronto. Nada, que estoy buscando una uña. Hace dos años me he comido. No vayan las cosas. Perdón. Perdón. No es para focarme de esa manera. ¡Oh! 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 A ver de aquí el señor Frasquito es de la Zambrana. El señor no lo aquí sabe. A la cuenta de hablar con el papá de usted. Sí señor, ¿me habla con mi papá? Como amigo. Y ahora pretendente en algo más. ¿No te gusta que el señor Frasquito tiene un niño mozo? Ah, sí, Juan María. Muy simpático. ¿Verdad que lo es? Muy simpático y muy formadito. Y de lo mejor que alguien en un arenal. Me alegro que me gusta a ti. ¿Le gusta quizá la hermanita de usted? No señor. ¿Le gusta a usted? ¿Qué? ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta o no? ¿O es que acaso no puedo gustarle a este hombre? Ni que fuera yo el león del correo de Córdoba. Que dice mi papá que no pasé porque está en el mundo. ¿Pero usted ha hablado alguna vez con Juan María? Ya lo creo. Con usted que es un vecino. ¿Qué le gusta a ustedes? ¿Quiasitas a adorar no, eh? ¡Cuasitas a adorar no, eh? ¿Quiasitas a adorar no, eh? ¿Quió qué te habla a ustedes de estos particulares? ¿Sí, señor? ¿De estos particulares? ¿A noche mismo? ¿A noche? ¿Sí, señor? ¿A qué hora? Yo acabé de comer la hoja en el pie, la hoja. Llegó el periódico y le leí a mi papá la sesión de su usted. Totá, totá, la hoja y la hoja. Luego estuvo un rato de pañique con maripi chacala aquí al lado. Totá, totá, la hoja y 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 la hoja. Que a ti me corre, mucha prisa, a ver. Despacito, despacito. Como le decía el palento de tu papá, el palento de hombre. Vamos, vamos. Pasar. 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 A usted, por favor, de sentarse a nivel. A ver. La costumbre del café. Las veces es usted que me oiga en serio. ¿Y quién te ríes? ¿Usted por dentro, cantarillado? ¿Usted por dentro? ¿Usted cómo fue? ¿Por dentro o por fuera? ¿Es verdad eso de que usted le ha gustado cantarillado? Sí, señor. ¿Hay que un caso extraño para mí? ¿Que yo pueda buscarle ese orden? ¿Salga usted y le reviste? ¿Y es verdad eso de que a usted le gusta, que a Juan María le gusta a usted? Señor, ¿que me gusta? ¿Que le gusta? ¿Que me gusta? ¿Que me gusta? Porque tiene sangre en la vena, con que no mantenga cómoda. Porque el centro de monta de mi casa, esas 25 flores son bonitas, graciosas, gotitas de cielo, cuerpecito de pluma. idas. ¡Gracias! Ay, las panas farolas de la calle se entienden a tu plazo. Eso me lo dice con fuego en los ojos. En las palabras. Y hasta la puta del pelo. como le dicen los hombres a las mujeres que tienen pares y no como dice usted si te sustrae la leche ¿qué le gusta a usted? ¿qué le gusta a usted? nada no, bueno, nada sin ver la de noche sin temperatura que de nada más sirvió venían a esta casa durante dos años día por día sin faltar ni un es el único que ha ganado si un sillero madre dice usted que guasitas, ¿no? pero es que yo no sé ¿te quiere decirme? nada que de nada más sirvió venir a mí a esta casa durante dos años día por día sin faltar ni uno para que usted comprenda que yo la quiero yo estoy viniendo todos los días yo estoy viniendo todos los días pero mío de mi mamá también es de la burra de él que desde todos los días traería a mi mamá un cuartillo y todavía no sé lo que le parezco y va a comparar usted una cosa con la burra no yo estoy viniendo todos los días aNewham aNewham avés avés avé 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 a avé 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 ¿Qué prima de genio es? Si usted quiere que yo me quiera, usted haga algo que yo me diga, ¿no? Pues primero se va a buscar a la calle, justo está mi papá. Y le da usted la enhorabuena. ¿La enhorabuena por qué? Pues no sabe usted que José María se entiende con mi hermana Dolores. ¡Hombre! ¿Eres con tu hermana Dolores? ¿Con qué se entiende Juan María? ¡Claro que sí, el padre Cártaro! ¡Hombre! ¡Que me vuelve la temperatura! ¡Eh! ¡¿Cómo? ¿Con más dieta acolíso y cómo? ¿Cómo son bellas cosas? ¿Le gustó domingo? Se lo dio el lunes y se quiere casar mal. ¡No es el padre Cártaro! ¿Me vuelve la temperatura? Yo seguiré viniendo aquí todos los días. ¿Es que va usted a prohibirme venir? Señor, si usted quiere que yo lo quiera, primero se tiene que tomar una medicina para la sangre. Y la máxima de su papá, del sangre de su papá, la vuelve usted para un libro. Mañana, a las cinco de la mañana, voy a Pernita de la Luz, a rezarle a la Virgen, que tengo en devoción. Luego voy a la plaza por flores, y si no hay, voy al huerto de pepa. Luego voy a la casa de Manuel a comer, que tiene una chiquita. Luego voy a ir a mi casa almorzada, me asomaré por el barcón de la calle Ponta, por la ventana de la calle Larga, por el vecindio de la CTA, donde se ve la trastuela. Luego, después de almorzar, voy a ir a la confitería. Luego, juntar unos mensajes. Luego, con unos zapatos nuevos. También, a pasearles por el río. Y luego, donde tengan todos. Y si no está usted, al llegar y al irme ir, voy a andar a donde sigla usted, si los quiero o no los quiero. Hasta mañana. ¿Aquí te quiere? Sí. Sí. ¿Qué, qué, 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 qué? Que entre calle es un tiempo. Así será nuestro cariño. Sí. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo... ¿Quién? 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 ¿Por qué me he pasado? Sí. Yo no le pongo el camino. Conforme de todo, que yo tengo que tomar una medicina para aclararse de la sangre. Pero conforme de todo también, es que ella necesita de echarle un poquillo de hierro a la suya. Ojo, compadre. ¿Qué sangre más ligera da hasta la niña? Pues bueno, lo principal ya está logrado. Mi padre siempre me lo decía. Y en el furco hay que echar el grano a poquito lo hago. ¡No! Si Dios quiere. ¡Hasta mañana, candelilla! ¡Hasta mañana, candelilla! ¡Ay, qué bonito me he quedado! ¡Has necesitado banderillas después! ¡Hasta mañana, si Dios quiere! ¡Si Dios quiere, candelilla! ¡Si Dios quiere! ¡Si Dios quiere! ¡Es verdad! ¡Si los dos creen! ¿Por qué no ha de querer? La que quiera como yo, que sepa que yo desde cero, un novio de lo mejor. Torpolito, guapo, feo, peo, sangre, gorda... ¡No! Aplausos 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 Aplausos